Diste el otro lado contra Chierma Ja 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 jaa Y se rodó la cara Yo me quería desaparecer No se es una malita vergüenza, siente uno, no vas a ver Nada eso, hoy ahora Me lo mal No balls, two strikes Bueno Línea que aplica aquí, es bien que le di esto